Muchísimas gracias. Cuando pienso en los años míos, pienso en lo que es el comienzo de la vida. Cuando mis padres me gestaron, empezó mi eternidad. Yo doy gracias a Dios que por 93 años el Señor me ha hecho caminar hacia Él. Y Él es la eternidad. Yo quiero hablar así, de mi vida y de la vida de todos los seres humanos. Porque cada uno de nosotros participa de este misterio y de esta dignidad. Como sacerdote, ¿cuántos años lleva, Cardenal? Me ordené en el año 54 en Roma. En el año 54 era un año de celebración del misterio de María. Y adelantaron un poco nuestra ordenación en Roma. Por esa razón, así que desde el año 54 estoy celebrando la Eucaristía todos los días que la liturgia lo permite. ¿Una familia conformada por cuántos hermanos? Éramos tres hermanos nacidos en Argentina. ¿Tres? Tres. Tres. Y un hermanito nacido y muerto en Croacia antes de que mi mamá viniera aquí. ¿Y usted dónde nació, Cardenal? En Oliva, provincia de Córdoba. ¿Qué es lo que más le ha gustado, disculpe la interrupción, de la carrera sacerdotal? ¿La parte de docente, la parte de las misiones, el trato con las personas mayores, los niños? El misterio de servir a los hombres el camino hacia Dios. Acompañarlos en la comprensión y en la maravilla que es la vida humana. Imagen y semejanza de Dios, jugándonos la vida en cada acto de libertad. Eso me ha ganado el corazón siempre, ¿no? Acompañar el don de Dios a los hombres, la respuesta de los hombres a Dios. En esa alianza, estaba pensando estos días sobre todo, en esa alianza acompañar a los hermanos. ¿Usted redactó el nuevo catecismo, recordamos, fue presidente de la conferencia episcopal varios periodos? Uno de los hechos realmente maravillosos de mi existencia sacerdotal fue que participé como miembro del comité de redacción del catecismo junto con otros obispos de todo el mundo. Y con la conducción de la comisión por parte de Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger entonces. Una maravilla, una maravilla. De sabiduría, de humanidad, de virtud realmente. Y recordamos también cuando vino a Paraná su santidad Juan Pablo II. Recordamos en fotografía su alegría. Otro hecho extraordinario. Me acuerdo con qué gusto llegó a Paraná, con qué conciencia del lugar donde estaba y con qué entrega formidable en ese viaje maravilloso que hizo Juan Pablo II a la Argentina. Gracias por ver el video.